¿Cómo le va? Bailame un poco también. No, no, bailarte no. Flamenco nada más. No, ya te bailo otra vez. No, no, blamenco acá no te me da bien cuenta. ¿Cuándo está Juli festejando? Festejando los 200 programas de Soy Gitano. Allá deben andar igual antes. No, falta, falta. ¿Qué les podemos adelantar? ¿Qué le está pasando a Mora? Ay, no, pero adelantarles... No, les puedo contar que... Bueno, Josemi y Mora se amigan. No sé por dónde van ahora. Josemi y Mora se amigan, se pelean, se amigan. Y en un momento le hacen un hechizo a Mora y está con Amador por medio de un hechizo. Y se pudre el rancho. Pero ella es buena, es un hechizo. Ella es buena, obvio. Pero ahora los hechizos hacen cualquier cosa. ¿Qué? Es buenísimo, porque todo vale. Todo vale. Ahora, se rumorea, la gente ya sabe, Isabel, que parece que Josemi se las pica. ¿Qué va a pasar? Josemi se las pica, pero al final del programa casi. Sí, se va casi cuando falta un mes para que termine el programa. Josemi se va porque tiene otras cosas que hacer, Juan en otro canal. Y bueno, se va antes del proyecto, pero nada, muy ahí a toque. ¿Vos sabés cómo va a ser?